Y tristemente, como esperaba, recibí cientos de mensajes. La mayoría debería reenviarlos a la fuerza policial, pero recibí una invitación. Para unirte a Ali Austin, quien discutirá el estado incompleto del humano y cómo podemos ascender. ¿Ali dará una conferencia? Solo para invitados a un par de horas en New Carthage. ¿Por qué New Carthage? No sé, pero estoy segura de que será la mejor oportunidad de encontrar a Lucy. ¿Qué dices? Digo que vayamos, Penny. Yo conduzco. Sí. Lo juro, la próxima vez que lo vea, voy a golpear a ese imbécil. Kyle, ¿podrías olvidarte del alcalde Dean por un segundo? ¿Qué vamos a hacer con lo de Sarah? Mi hija no merece esto. ¡Claro que no! ¿Pero no crees que debería saber que el alcalde Dean está preguntando sobre el incidente? No sabemos qué le han dicho. Si consigue descubrir algo. ¿No crees que será mejor si la preparamos? ¿Por qué no hablamos del hijo de Dean? Según lo que sé, está a nada de convertirse en una especie de escobar. ¿Por qué no hacemos nuestra propia investigación? ¡No! ¡No me meteré con los miembros de su familia! ¡Es una línea que me niego a cruzar! Lana, Sarah ha avanzado mucho. ¿Y si esto la lleva a recaer? Es más fuerte de lo que crees. Tendremos que confiar en ella. De acuerdo. ¿Quieres ir a la tienda de Denise después de clases? Sí. Su padre invirtió todo lo que su familia tenía en la tienda, así que significa mucho para ellos. Ok. ¿Y si eliges lo que quieras y yo te lo compro? Es un mini-súper, no Saks Fifth Avenue, pero... Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya probaste la brisa amarilla? Shh. No, son las... las diez de la mañana. Quizá el resto del día sea más interesante. ¿Y exactamente qué es lo que... lo que provoca esta cosa? ¿Qué se siente? Además de hacerte sentir como Superman. No lo sé, es diferente para todos. ¿Qué tan diferente? Bueno, a mí me hizo sentir más fuerte, pero Kendall la probó y jura que escuchó a su mamá en el trabajo a un par de kilómetros. Qué loco, ¿no? Claro, sí, qué loco. Solo que... yo no estoy seguro de... querer hacerlo. Te entiendo. No hay presión, pero... para que sepas, Timmy compró cinco inhaladores el sábado, así que puede que sea difícil vencerlo sin ayuda. Te quiero mucho. Oye, John, lamento haberte metido en todo esto. Sé que era lo último que querías cuando decidiste mudarte aquí. Nadie está feliz. Es lo único que importa. El análisis ha sido completado. Envíalo al monitor. Podemos rastrearlo por aquí. Me refiero a tu gemelo extraño. La cosa que le colgaba del cuello, la que brilló cuando te acercaste a él, emite una señal de energía muy específica. Y ahora la tenemos. ¿Y cómo podremos detectar la señal? No podremos. Los del ejército son los únicos satélites capaces de detectar algo así. Se lo llevaré a Anderson. Oye, espera, hay otro detalle. Mira, el traje no sirve. El martillo se agrietó. Así que si lo encuentras, puedo enfrentarlo solo. No, Clark, no podrás. Tú solo no. Y lo que esa cosa te hizo en las minas es muy poderoso. Necesitas ayuda. Y probablemente nuestra mejor opción son Anderson y el equipo que formó. Supermercado de PrettyDool. Gran apertura. Wow, la tienda les quedó increíble. Los sándwiches me encantaron. Gracias, jamoncito. Si te gustan, le diría a papá. Oye. ¡Suscríbete al canal!